Flores, ya, estamos con Lian Flores de Multicentro Servicios Don Tene, felicitaciones y autor de los goles muy importantes para seguir en la lucha de este Campeonato de Ciudad. Si vamos bien, vamos progresando, primer debut con tres goles, muy contentos por haber hecho lo que me gusta y haber hecho ganar el equipo. ¿Primer año que están participando? No, yo juego primera vez en este campeonato. ¿En qué otros equipos tú juegas? Para Rial, Machala, Pueblo Niboro, por aquí primera vez que vengo a jugar, me han dicho para jugar y vengo a jugar aquí a ver qué tal. Seriedad, ¿no? Y en la organización de este campeonato. Sí, muy contento por haber participado aquí y muchas gracias. ¿A quién le dedicas el triunfo? Ah, para mi familia y para los muchachos y celebrar el triunfo. Un saludo para la Ciudad de la Ciudad y también para Salseros en el Deporte. Un saludo para el Salsero Deporte, gracias.